¿Quién dijo que todo es todo? ¿Quién dijo que todo es todo? No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una cuciana del amor No será tan simple como pensaba Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Uniré las puntas De un mismo lazo Y iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás Algo 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 que me alivia De un poco más De un poco más